We the nigga rock Sicko Verano en Ibiza Hago dinero mortado de la risa Obras de arte como Mona Lisa Yo voy pa' Italia solo por una prisa No, no es baja ni la ley Sin reina pero soy el rey Yo sé que están locas por conocer Las cincuenta son más de yay Nadie se la vive como me la vivo yo Te ates y mujeres en paz y lo pongo yo Tanto que critican y quieren ser como yo Pero no les dio Pero no les dio Nadie se la vive como me la vivo yo Te ates y mujeres en paz y lo pongo yo Tanto que critican y quieren ser como yo Pero no les dio Yo, I'ma pull your flexin' on and leanin' like a rose I'ma tellin' guys you fuck out in the shoes I'ma turnin' on the table Run, 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 run You know who I'm Turn up baby turn up when I turn it on You know how I get to live when I turn it on Can't do my behavior when I turn it on Too fast to last and the life won't last No move at all When I turn it on I'ma push it on I'ma push it off I'ma push it off ¡Gracias! 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 The music is making me glowing The only thing to keep me awake is me known There's no one here to break me or bring me down And no one here to hurt me or fool around I have no more time for you to hurt my feelings And enough to prove I'm all that I believe in We are at the end, no more stupid lies I'm better off without you here by my side So now there is no moment, you are back to the night You and I, you and I, you and I, you and I, you and I There is no longer, you and I, you and I You and I, you and I, you and I, you and I ¡Suscríbete! 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 Estoy buscando, soy Roxanne Tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame y te lleno de placer Que soy Roxanne Todo lo que tuviste buscando Soy Roxanne Tómame en tus brazos que te lleno de placer Te lleno de placer Me lleno de placer Te lleno de placer Te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Te lleno de placer Te lleno de placer Te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Te lleno de placer Te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Te lleno de placer Te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame en tus brazos que te lleno de placer 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 Nunca estoy bailando Los bailas su corazón Con mi ritmo es la canción que te mueve, que me mueve Esa sensación que nos llena de calor, paz en sol Sentirás que nos mueve el mismo sol Y verás la vida de otro color De verdad, dale vida, emoción, más sabor Vamos a bailar, vamos a gozar Ritmo de verdad, ritmo brazo y alas Vamos a bailar, vamos a gozar Ritmo de verdad, ritmo brazo y alas Ritmo de verdad, ritmo brazo y alas They know what is house, but they don't know what is house Everybody shout, this is house This is house Ritmo de verdad, ritmo brazo y alas Keep your body moving Don't try to strip up in your mind Follow the show You're born and falling for desire Just let it grow Keep holding, sing together Over the flashlight Laid on free, take it better So don't trick me tonight Take me to your borderline I swear that I could love it, there's no need to be shy Take me to the other side Of your sickness story and your heartless life Let me see you I swear that I will fall in the child's eyes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.